Vamos a ver la demostración práctica de que el cúter corta mejor cuanto más horizontal le tengamos. Veis, pongo el cúter aquí, corto, vale, corto, perfecto, sin embargo si el cúter le pongo más vertical, veis que no corta bien y en el momento que lo bajo, corta mejor, vale, no corta bien, corta, perfecto, no lo olvidéis.